Completamente en vivo, ahora sí, la sorpresa que les teníamos preparada. Tan, 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 Fernando Carrillo y su esposa María Gabriela. ¡Bravo! ¡Están con nosotros! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Nos da mucho gusto verlos! Mi bella flor, mi querido Ricardo, qué gusto estar con ustedes, que siempre generan alegría en el público, en Venga la Alegría, y quiero decirles algo, Flor. Dime. Es la primera entrevista de mi esposa en vivo, en los medios, porque ella es súper, ella no le gusta salir en cámara, ni le gusta, así que... Pues muchas gracias, María. Quiero decirle especial, hermano, mi bella flor. Muchas gracias. María Gabriela, quiero decirte que gracias, gracias por esta entrevista, y nos da muchísimo gusto verte feliz. Gracias a ustedes, la invitación. Cuéntame, por favor, cuándo nace ese bebé hermoso que llevas en tu vientre, María Gabriela. A finales de febrero, más o menos. Fernando, ¿cómo tomas la decisión, pues, de este matrimonio a un año del que ya habían hecho de forma espiritual? Cuéntanos un poco la historia. Mira, el 16 de enero nos conocimos en 2019, y decidimos casarnos este 2020, el 16 de enero también, celebrando un año juntos de novios, y pues, y como que pasó todo muy rápido, era el deseo de ambos tener un hijo, y Milo es un hijo no solo planeado, sino esperado, y pues, nos pareció una fecha bonita, iba a ser el 16 de diciembre inicialmente la boda, pero nadie de la familia de Argentina por parte de su mamá podía venir, porque había, estaba cerrado el país, nadie de Venezuela podía venir, y de hecho nadie de Venezuela vino. Y entonces, por eso cambiamos al 16 de enero, que era una fecha simbólica, cumplíamos un año juntos, y pues, y ya pudo venir la familia, la tía, la suegra, el cuñado, la parte... Oye, Mifer, conociéndote tú que eres un tipo básicamente muy espiritual, ¿por qué decidieron casarse por el civil? Pues mira, por el civil, porque, no sé, yo creo que era una forma bonita de legalizar nuestra unión, yo creo que a todos los seres humanos me gusta sentir seguridad, María Gabriela me hace el regalo más lindo de la vida, que es una familia, que es nuestro hijo Milo, y creo que estar unidos legalmente, de construir de ahora en adelante todos juntos, no sé, creo que era algo lindo, creo que es algo lindo para ella, para su familia, para mí, todo esto es totalmente nuevo, nunca lo había vivido, nunca había vivido esto de... Y quiero que sepas algo, por favor, le tengo un nuevo respeto al ya, al que ya tenía, y un nuevo amor a todas las madres del mundo, porque, guau, guau, que sacrificado es dar a luz, ese, ayer vimos, ayer tuvimos... Ayer tuvimos el curso prenatal, y vimos algunos videos que lo dejaron un poquito shockeado. Fernando, porque la vida te está permitiendo gozar de tiempo completo, lo que es la llegada de un hijo, y debes sentirte muy afortunado por eso. Me siento muy bendecido, y sobre todo, Flor, me siento muy, muy, muy agradecido con Dios, con la vida, y siempre en mis oraciones están gracias por mis hijos, gracias por mi hogar, gracias por mi esposa, y pues Dios pone todo en su lugar, en el momento justo, y no se me olvida que tengo un hijo hermoso, de nombre Ángel Gabriel, y María Gabriela, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué opinas tú, amor? Esta... Yo opino que esta es su familia también, y aquí lo esperamos siempre, cuando él quiera venir, tienen las puertas abiertas. ¡Qué padre! Y así tiene que ser. Chicos, se nos está acabando el tiempo, nada más rápidamente, ¿cómo escogieron el nombre, Milo? Lo que pasa es que apostamos, y dijimos que si era niño, escogía yo, y si era niño, escogía él. Muy bien. Y pues, Milo me gustaba, porque mi hermano se llama Camilo, y yo siempre digo que él es mi ejemplo a seguir. Fernando, muchas gracias, sabes que nos da mucho gusto, caballero guapo, que estés tan feliz, y estamos muy pendientes del nacimiento de su bebé. Gracias, Fer. Gracias, María Gabriela. Flores, Ricardo, gracias a ustedes, lo mejor de la vida está por venir, y se los auguro a ustedes también. Así como decía, que el amor de mi vida era el que estaba por llegar, los mejores proyectos se están cocinando, y de verdad, gracias siempre a los fans, que son los que nos ponen siempre a brillar, y a ustedes, Flor, los medios, en diciembre haré una boda, haremos una boda ya grande, planificada, y espero contar con la presencia de todos ustedes. Claro que sí, Seguro que sí, un abrazo, gracias. Gracias a Fernando Carrillo, y a María Gabriela. Gracias. 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 Gracias.